Hola amiguitos, soy tía Andrea de Preescolar Divertido. Hoy aprenderemos el canto del número uno. Antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal. El uno es un soldado con una gran nariz. Parece resfriado y siempre dice achís, achís, achís. Si quieres escribirlo, empieza por la nariz. Sube, sube, luego baja, le traza sus zapatos y esta historia se vuelve a repetir. El uno es un soldado con una gran nariz. Parece resfriado y siempre dice achís, achís, achís. Si quieres escribirlo, empieza por la nariz. Sube, sube, luego baja, le traza sus zapatos y esta historia termina aquí. Te invito a suscribirte a mi canal Preescolar Divertido. Me encuentras con el mismo nombre en YouTube y en Facebook. Si te ha gustado mi video, regálame un like.